Tercera jornada del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Hoy es el turno para varios testigos, entre ellos agentes de la Guardia Civil y un policía local. La última sesión ha sido la más intensa, con la declaración de los padres del pequeño y de la asesina confesa de Ana Julia Quezada, que ha reconocido el crimen. Hoy siete testigos darán más detalles sobre cómo fueron las primeras horas de la desaparición de Gabriel, porque entre ellos se encuentran guardias civiles, el policía de Níjar, que dirigió el dispositivo el día que Ana Julia aportó la camiseta, el exmarido de esta y padre de su hija y un tío de Gabriel, de nuevo en esta sala en la que ayer escuchamos la versión de la acusada y la de testigos como uno de sus exmaridos, que la describió como calculadora. Que miente, es fría. Y la de su hija, que justo antes de comenzar pidió no tener que verla. No quiero ver a la acusada. También lo pidieron los familiares de Gabriel. Separados por un biombo y a puerta cerrada se sucedieron testimonios como el de una de sus primas, que detalló cómo Ana Julia insistía constantemente en ir a la finca, o su abuela, la última persona en ver con vida al pequeño. Aunque los primeros fueron sus padres, les vimos llegar apoyados por los suyos y por vecinos de Almería visiblemente emocionados y agradeciendo cada muestra de cariño. Se enfrentaban a una durísima jornada. Solo unos metros y un biombo les separaban de Ana Julia. Salvo a Patricia, que a última hora pidió que lo quitaran para mirar a la cara a la asesina confesa de su hijo y decirle que es rematadamente mala.